hola a todos muy buenas noches qué tal bienvenidos a el canal de el señor de youtube este pues es el nuevo canal y los invito a todos a que se suscriban ya que vamos a tener vídeos muy buenos muy interesantes vamos a tener vídeos lo que no vamos a tener vídeos de tutoriales vamos a tener muchos vídeos pues muy buenos que yo espero que les gusten mucho a ustedes y pues nada eso y este pues nada más la presentación yo me presento yo soy Cris más que nada voy a tocar algo importante voy a hacer bastante contenido sobre críticas a programas de televisión a canales de youtube que yo tengo pues también aquí asociados conmigo son críticas buenas no hay críticas negativas solamente pues no sé vamos a decirlo así como un tipo de evaluación para el canal y ya estaba nada eso pero pero de ahí no es nada malo y pues también espero tener buena participación y colaboración de algunos youtubers por ahí así que esto es todo y espero que les guste nos vemos en el siguiente vídeo adiós